Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Aquí va tarde, vamos a enloquecer